¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX, en esta ocasión enlazándonos vía Zoom con Luis Serrato, quien es el delegado del Comité Ejecutivo Nacional aquí en el Estado de Chihuahua y también uno de los coordinadores de campaña de la candidata María Eugenia Campos Galván, a quien le doy la bienvenida. Delegado, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pedro, muy bien, muchas gracias, saludos a ti y a tu auditorio y muy contentos, con mucho trabajo y listos ya para este recta final de la campaña. Bueno, pues el anuncio que sale a decir el día de hoy el exgobernador de Chihuahua, Fernando Baeza, que va a votar, que convoca a votar a favor de Maru Campos. Primeramente, delegado, ¿cuáles son sus impresiones ante este anuncio? Pues un reconocimiento por su amor a su tierra, por su compromiso con su gente, por este llamado, esta convocatoria que hace a que sean muchas más las personas que se sumen al proyecto de Maru Campos. Lo vemos como también atender a ese llamado que hizo Maru en su ronda final en el debate, cuando convoca a todos los chihuahuenses a hacer un solo frente para cuidar al Estado, para defender al Estado y donde pues han venido acudiendo diversos actores políticos y sociales. Yo quiero enfocarme mucho en eso. Sí hay personas de muchos partidos políticos, pero mucha gente, mucha gente que no tiene partido, pero que tiene un gran compromiso con el Estado y con cada una de sus regiones. Delegado, ¿cómo interpretar estas adiciones que últimamente se han hecho a la campaña de Maru Campos? Por ejemplo, el tema del candidato de Fuerza por México, Alejandro Díaz, la candidata de Redes Sociales Progresistas, María Eugenia Baeza, ahora uno de los íconos del PRI, Fernando Baeza, pide votar por Maru Campos. ¿Cómo interpretan ustedes todas estas adiciones? Y yo te agregaría que el domingo acá en Ciudad Juárez, la suplente de Morena, del Distrito Federal 2, también se sumó al proyecto de Maru Campos. Lo interpretamos como un compromiso con el Estado, como el buscar que haya un buen gobierno, el saber que Maru representa eso, la capacidad de gobernar bien, que ya lo ha demostrado, que tiene fuerza, que tiene experiencia, que tiene capacidad y que ya lo demostró en la ciudad capital del Estado y que seguramente ahora lo hará en todo el Estado de Chihuahua. Sabemos que, como esas adiciones que tú comentas, vendrán más, vendrán algunas más, algunas de tema político, otras de tema social, pero mucha gente, mucha gente se está sumando que no lo había hecho hasta ahorita en la campaña, pero que en esta etapa y en esta recta final lo están haciendo y por lo cual estamos muy contentos y listos, listos para el triunfo el próximo 6 de junio. También hace algunos minutos trascendió, y me imagino que ya conoce esto, delegado, que la candidata del PRI, Graciela Ortiz, pide a sumarse al equipo o hacer un frente común con el partido Acción Nacional. ¿Les falta hacer este frente con el PRI? Mira, yo ahí comentarte que vi lo que ha aparecido en medios, en tu medio y en muchos más. No tenemos una posición oficial aún porque no ha habido un planteamiento o un análisis del tema específico por parte de los equipos, pero también se valora mucho este pronunciamiento o este llamado o esta convocatoria que hace la candidata Graciela Ortiz. Pero ya cuando haya el momento de platicarlo, de acercarnos al respecto, pues ya fijaremos una postura oficial. ¿Por qué ha sido estrategia del Partido Acción Nacional buscar sumar a la mayor cantidad de líderes sociales que existen en el Estado? Fíjate que ni siquiera ha sido parte de una estrategia. Han sido cosas que se han dado de forma natural, de forma comprometida. Yo creo que habla muy bien de la madurez política que tiene este Estado, de la madurez política que tiene su gente, del compromiso por su tierra, por sus intereses como ciudadanos, como Estado de Chihuahua y la defensa de los mismos. Hay temas en los cuales el Estado se ha visto muy lastimado, desde el agua en la región centro-sur del Estado, en la propia capital, hasta la inseguridad en el norte, en Ciudad Juárez, que es en donde nos encontramos, hasta el descuido del campo en la sierra y en las regiones de Tarahumaras, perdón, Rarámuris de la sierra. En fin, hay muchas partes y muchos descuidos que ha habido en diferentes partes del Estado. Oiga, delegado, pero también surge de estas voces que dicen que están todos contra Morena. ¿Esto es así? Pues yo, más que hablar contra alguien, es con alguien. Y yo creo que ven en Maru la capacidad de gobernar, la capacidad de dar resultados, el compromiso con Chihuahua, y creo que eso nos va a ayudar mucho y a servir mucho. Desde su punto de vista, ¿qué se juega Chihuahua y el país en este 2021? Se juega la posibilidad de seguir siendo un país con democracia, de poder ser un país con libertades, de poder ser un país con ese compromiso que tenemos como mexicanos, con decidir quién nos gobierne, con decidir cómo queremos que las cosas pasen. Y el riesgo es que eso no ocurra. Y lo que vamos a evitar aquí en Chihuahua y en todo el país es que ese riesgo no se convierta en una realidad y que, lo sabemos, lo vamos a hacer ganando la elección el próximo 6 de junio porque hay mucho respaldo, hay mucho respaldo a Maru Campos y hay mucho respaldo a los candidatos y candidatos a diputados federales que son muy importantes para el contrapeso que se requiere en el Congreso Federal y que sabemos que ahí también se va a dar. Oiga, agradeciéndole a todas las personas que se encuentran viendo esta transmisión, ya saben que a veces llegan sus comentarios y preguntas aquí a través de las redes sociales. Hemos visto, delegado, que estos últimos días han estado bastante álgiles por el tema de las sumas que declinan o no que declinan algunos contendientes. ¿Esta recta final hacia dónde se va a enfocar la campaña de Maru Campos? Nosotros, el miércoles, o sea, el día de mañana, es nuestro ya último evento como campaña en sí. A partir del jueves empezamos con los cierres de campaña. Tendremos cierres en todo el Estado. Si me permites, veo aquí brevemente para, si nos haces el favor de... ¡Delante, delante! ...de comunicarle a la gente cuáles serán estos cierres de campaña. Vamos a estar el jueves. Un segundito nomás para abrir aquí. A ver, ya me lo mandaron. El viernes vamos a estar en Chihuahua Capital, el jueves en Cuauhtémoc, el sábado en Juárez, el domingo en Parral y con eso hasta esta semana y ya en los próximos tres días de la semana que entra haremos también cierres grandes en diferentes regiones del Estado y también un par de cierres digitales grandes que vamos a hacer en el Estado. Efectivamente, se le iba a preguntar delegado, ¿cómo van a ser estos eventos ahora que estamos en semáforo amarillo? ¿Sí van a utilizar el tema al menos en el presencial? Sí, vamos a cumplir con pues con la ley con los llamados de la Secretaría de Salud y vamos a hacer una especie de híbridos donde vamos a tener presenciales y gente por Zoom y gente en sus vehículos? Hay un concepto ahí muy padre que vamos a llevar a cabo. ¿Podemos confirmar la presencia de Marco Cortés el Corrico Líder Nacional del Mar? Este viernes estará en el cierre de Delicias y de la Capital. Este viernes cerramos en Delicias y cerramos en la Capital y contaremos con la presencia del líder nacional y vendrán muchas figuras nacionales apoyarnos desde el jueves hasta el miércoles de la semana que entra gente muy reconocida que hasta no tenerla oficialmente confirmada como es el caso del presidente nacional pues no me adelanto pero en el caso de él sí viene también viene Jesús Zambrano viene el miércoles el último día de campaña viene el líder nacional del PRD esos son los que hasta ahorita ya están oficialmente confirmados y algunos más que se van a sumar Oiga delegado interesante todo esto que nos comenta ¿cómo le ha salido en Ciudad Juárez? ¿nos puede dar un breve análisis de todo lo que han hecho en esta campaña? Ciudad Juárez ha sido una maravilla de campaña es gente muy buena es gente muy noble que ha recibido a Maru con los brazos abiertos en cada colonia en cada reunión en cada mercado hemos ido mucho a los mercados y hemos andado caminando por ahí con la gente y la verdad es que ha tenido un recibimiento magnífico ayer mismo estuvo en una colonia popular que se llama 16 de septiembre en donde hubo una aceptación total hay una conexión muy buena de Maru con la gente de Juárez ya le preguntan o le comentan que la vieron en el centro comercial haciendo el súper o que ya saben que tiene tiempo aquí ya físicamente porque como tú sabes trasladamos la base de la campaña a Juárez y pues la candidata ha estado en Juárez más que en cualquier otra ciudad del estado y bueno es parte de la estrategia de campaña que esperamos y sabemos que va a tener buenos resultados ¿Cuál es la importancia que tiene Chihuahua en el esquema nacional delegado? Mucha Chihuahua no solo es lo que representa en votos creo que es lo de menos Chihuahua es lo que representa históricamente para la democracia es lo que representa históricamente para el país Chihuahua ha sido parte de la historia de nuestro México parte fundamental y de la democracia en lo particular aquí en Chihuahua han salido grandes movimientos movimientos que han impactado a nivel nacional con la defensa del voto con la defensa de nuestras instituciones con la defensa de México entonces Chihuahua es fundamental yo te debo decir que cuando todo este proceso empezó el presidente nacional envió a ciertos estados delegados permanentes y particularmente a Querétaro y a Chihuahua envió a dos personas de su equipo de su de su confianza y a nosotros nos pidió estar acá de forma permanente yo tengo viviendo en este estado pues desde octubre desde octubre estamos de planta aquí y hemos vivido toda la etapa del proceso interno después la intercampaña y después ya toda la campaña y seguramente nos vamos a quedar aquí hasta el festejo por lo menos que estamos muy emocionados de tenerlo y que sabemos que así será pues interesante todo esto delegado algo más que ustedes agregar no más agradecerte y agradecerle a todo tu auditorio que sé que es mucho y pedirles que no nos confiemos que aunque los números todos los días nos dicen que vamos a ganar y que vamos ganando tenemos que ir a votar un llamado a todas y a todos jóvenes mujeres adultos adultos mayores a todas las personas de todas las regiones del estado a que vayan a hacer válido su voto y que lo hagan útil que piensen quién puede ganar y en dónde pueden depositar ese voto y quién puede ganar y quién va a dar buenos resultados para el estado de Chihuahua es Maru Campos y por lo mismo les llamamos a todas y a todos de todos los colores no importa si son simpatizantes de Movimiento Ciudadano si son simpatizantes de Morena si son simpatizantes del PRI del partido que sean simpatizantes los invitamos a construir este Chihuahua con Maru Campos al frente Bueno, muchísimas gracias delegado Gracias a ustedes y saludos a todos Agradezco la cuenta a Luis Serrato delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PAN aquí en el estado de Chihuahua y también uno de los coordinadores de la campaña de Maru Campos ya lo sabe síganos en redes sociales mi nombre es Pedro Fierro y yo lo espero hasta la siguiente emisión